¡Hola cincuentásticos! Bienvenidos al canal y a un vídeo donde os voy a enseñar cosas de Mercadona que hemos comprado cosas que os recomendamos y cosas que había de novedades, ¿vale? Bueno, llevo aquí esto en la mano porque no quiero que se me olvide, soy muy pesada, hiper pesada siempre que hablo de Mercadona tengo que hablar de este colorete, mirad, es que lo tengo ya desgastadito el pobre ya no sabéis si pone luminoso, yo os lo digo que pone ahí luminoso y os digo que es el número 3 de los luminosos bueno, os vengo a decir, pues ya sabéis que yo soy muy básica, pero hay algo que me resulta, que me gusta y que yo, que no se me da muy bien esto, de verdad, os digo que este colorete tan bonito si no lo tenéis, os lo tenéis que comprar, sé que lo tenéis ya casi todo el mundo es así, y este colorete yo lo que hago, me lo pongo aquí dentro, aquí, de sombra cuando no tengo ganas de estar poniéndome la sombra de dentro, la sombra de fuera, la de la cuenca del ojo, la de la no sé qué, la del lagrimal yo simplemente hago chachachas por aquí dentro y por este, una vez que ya me he maquillado luego me pongo también por aquí me pongo también un poco por ahí para simular que me ha dado el sol que sí, que esto funciona, que esto funciona siempre lo recuerdo, pero es que hoy, hablando de Mercadona, os lo tenía también que recordar bueno, y para hablar de Mercadona, hay cosas a las que siempre vamos a Mercadona yo hay unas cosas que ya sabéis que soy muy pesada, que siempre también lo digo pero siempre que voy, me compro mis dos placeres del día no puedo vivir sin ellos, ya lo sabéis este, el chocolate de pepitas y estas tortitas esto siempre tiene que estar en mi casa, si no, me da algo, entro en pánico la vida se me acaba, no puede ser, siempre tiene que estar en casa así que Luis ya lo sabe, y el otro día me dice te queda solamente una tortita de estas, digo, al Mercadona que nos vamos y esto siempre tengo que tener uno en uso y otro en repuesto me tomo todos los días una onza todos los días una onza con el café, ya lo sabéis solo una, eh y como ya sabéis Luis, desde que la descubrió no puede vivir sin su helado de caramelo salado este se va racionando, a lo mejor se lo compra y luego cuando se lo acaba pasan dos o tres semanas y se aguanta se resiste pero luego al final vuelve a caer para él dice que no hay otra maravilla mejor que esta así que estos son nuestros pequeños vicios tampoco que sea nada del otro mundo pero nosotros somos felices se lo va racionando, yo de esto no como yo solamente eso y en verano ya sabéis, los de horchata pero bueno, a él le encanta y a Masi también, le vuelve loca os enseño otras cosas que no son de esta última compra pero que también os las recomendamos que es la sopa Miso esta sopa está muy recomendada por nutricionistas porque es 100% vegetal de hecho le voy a pasar ahora mismo la yuca y ya veréis un 63% ¿por qué no le da más? porque dice que tiene un poquito demasiada de sal pero ni tiene grasas, ni tiene calorías, ni tiene azúcar bueno, se pasa un poquito con la sal pero nosotros la hemos probado nos ha gustado lo mismo es que la recomendaba un nutricionista y viene tres sobrecitos de sopa aquí otra cosa que yo os recomiendo yo personalmente es que si no tenéis ganas de hacer tortilla de patata aquí venden una tortilla de estas ya preparadas que la preparan allí de calabacín que está riquísima que por cierto hemos comido hoy un trocito está muy buena mirad, todavía nos queda en la mitad esto nos ha costado 4,50 euros yo a veces que tengo el antojo me compro nada, una porción que son que vale 2 euros que es así pero digo joder, si 4,50 es la mitad te sale a cuenta así que nos hemos comprado esta y os la recomiendo mucho si no la habéis probado donde están los productos para llevar las croquetas todo eso para salir del apuro está muy buena vale, y ahora cosas que hemos visto pero que no hemos comprado porque realmente son malísimas pero bueno para la gente que le dé igual pues os comento que había también de novedad estas galletas de cacao que tienen por dentro los relleno y la verdad es que pues son muy malas pero están muy ricas es que no lo dudo que están muy ricas pero bueno hemos resistido la tentación y no la hemos comprado también había donde estaban los yogures había unos que ponían bicapa fruta que son como una especie de natillas así de trufa y de chocolate me ha parecido que era muy caro porque valían 1,60 euros y solamente venían 2 y luego había también en lo de las chuches un mix de frutas también tenía pinta pues eso de ser una guarrada básicamente y luego un cóctel de estos que a mí no me llama nada la atención la verdad es que lo hemos visto ahí donde estaban las patatas y todo eso me ha dicho mi amiga Concha que ya he visto en su mercadona donde las patatas unas que son de batata o de boniato o algo así pero yo en el mío no las he encontrado todavía lo que sí he encontrado ha sido otra vez el pimiento asado ya sabéis que estas patatas sabor pimiento asado las he comprado más que nada porque muchas me decís que nunca las habéis visto en mi mercadona las tuvieron bueno en el de mi padre porque yo cuando voy a ver a mi padre compro allí las compré en navidades luego ya desaparecieron un tiempo pero ahora han vuelto a venir así que las tenéis en la zona donde están las papas y todas estas cosas y bueno yo he cuidado a mi hijo para que se las lleve a Madrid y bueno que se las coman ellos porque la verdad es que tampoco es que sean muy saludables pero bueno la juventud se lo puede permitir y saben súper súper a pimiento asado la verdad que están ricas otra cosa que hemos comprado y que venía como novedad son esta especie de rosquilletas así pequeñitas que son de chili y lima no las hemos probado aún ahí os dejo el precio otra cosa que he comprado que siempre siempre compro porque es de lo que más me gusta me gusta tener pan tostado y siempre tenía pues este típico integral o lo que sea pero desde que descubrimos este que es de cereales y semillas está buenísimo 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 y os lo recomiendo un montón voy a pasarle la yuca a ver que nos dice esto a ver si esto es saludable o no creo que no será muy malo dentro de lo que hay no creo que es tan mal vamos a ver 57 de 100 bueno tiene proteínas tiene fibras tiene poca grasa poco azúcar pocos aditivos tiene a su contra tiene bastante caloría y sal pero bueno dentro de lo malo ahí está rozando la legalidad y está muy rico y tampoco si te comes un par de estos ahí para picotear no pasa nada a mí me gusta mucho untarlos en el hummus en el guacamole está muy rico bueno como os digo las chuches no las hemos comprado pero sí que hemos comprado estos chicles sin azúcar que estaban ahí de oferta estaban ahí también de novedad y son estos chicles de eucalipto que pone que vienen 32 tampoco los hemos probado y en nuestro mercado no ponían que eran nuevos hemos comprado también este absorbe olores para el frigorífico y este está bastante bien ya hemos repetido con él bueno me he comprado yo porque me tengo que teñir el pelo porque ya tengo bastantes canitas por aquí y bueno antes de irme de viaje me lo voy a teñir yo aquí en casa y ya está entonces me he arriesgado y he pedido este que es un poquito más claro de lo habitual yo siempre compro un castaño chocolate y esta vez he cogido un castaño avellano un marrón avellana que es un poquito más claro uy aquí lo veo demasiado claro bueno yo creo que a mí no me quedará tan claro porque mi base es oscura pero bueno vamos a probar a ver qué pasa si no pues no pasa nada mira que me gusta a mí hacer probaturas a ver qué tal a ver qué tal quedo yo con este tinte igual mañana lo pruebo ya lo veis vale otra cosa que es una novedad que nos hemos quedado maravillados porque nosotros sabéis que siempre recomendamos del Lidl unos cereales que habían de avena buenísimos se llaman oats pots o oat poats o algo así oat pot pop creo que eran oats pop bueno pues han desaparecido los han retirado y teníamos un disgusto tremendo y hoy en Mercadona digo mira esto es una novedad que puede ser parecido a eso y encima estos llevan cacao bueno le hemos pasado la yuca le daba buena nota porque llevan cacao puro en fin buena nota vale y digo ay que alegría que me acaba de dar porque es una cosa que para desayunar que te apetece a veces algo de chocolático y tal pero saludable y es avena y se puede parecer bastante a esos que os digo pero con cacao no lo igualan el sabor porque los hemos probado un poquito y no los igualan son mucho más buenos los que habían en el Lidl ojalá los vuelvan a reponer y que sea solo que está el stock un poco agotado pero que les repongan por favor si no los reponen pues estos están muy bien también es una novedad a tener en cuenta que no están nada mal así que nos hemos llevado una alegría al descubrirla veo que estoy mezclando un poco lo que es de comer con lo que no pero bueno da lo mismo estamos en familia he visto que habían sacado también como novedades unas ampollas de colágeno que son estas que hay aquí ya las habréis visto a otras compañeras yo no me las he comprado porque es que estoy saturadísima de cosas no me caben ya más cosas tenía que tener cuatro rostros para ponerme todo y no pero bueno os lo dejo ahí porque parece ser que son interesantes y también he visto esta mascarilla de carbón de arcilla que tampoco la he comprado porque también tengo un montón de mascarillas pero también pues ahí os lo dejo lo que sí que he comprado es la gama esta de champús hidrata que la verdad me he arrepentido porque luego al pasar la yuca me dan malísimos no son aptos para curly tienen un montón de silicona y de cosas pero bueno yo lo he comprado y en verdad es que todos los champús y todos los acondicionadores llevan llevan de todo bueno he comprado este que lleva ácido hialurónico es un un champú para cabello normal y seco sería mi caso esta es la mascarilla y luego llevan esto que es el acondicionador que este sería pues para desenredarte el pelo y tal he pasado los tres y los tres y los tres le dan mala nota porque ya os digo que llevan un montón de cosas pero yo creo que si pasáramos la yuca a todos los productos estos del pelo a todos les daría mala nota porque todos llevan un montón de cosas de parabenos de siliconas etcétera etcétera pero bueno yo me he traído los tres y vamos a probar a ver para pelo rizado también estaba esta novedad que esto sí que entraría dentro del método curly parece ser que no lleva parabenos ni siliconas voy a mirarlo a ver y ahora enseguida os digo la puntuación que le dan que seguro que también es mala vamos a ver bueno pues le da un 28 muy mal dice que lleva fenoxietanol un montón de cosas lleva un montón de cosas lo bueno que tiene la yuca es que si algún producto está mal te da opciones de que compres otro por ejemplo este dice que este que sí que es de Deli Plus de la gama de Cool Perfect es el que nos recomienda comprar en vez de esto así que de verdad que la he piciado por todas partes pero bueno esto nosotros lo utilizamos pues para marcar un poco definir un poco el rizo tanto Luis como yo sabéis que tenemos nuestros rizos son duraciones en nuestras melenas y bueno pues lo vamos a probar lo vamos a tener que probar es que la verdad es que se lo tenía que haber pasado allí en vez de haberme traído a casa y pasarle luego la yuca pero bueno es lo que hay otra cosa que he comprado ha sido esto esto es novedad pero ya de hace tiempo quiero decir no es una ultimísima novedad de hecho el cartel ya estaba quitado pero yo no lo había comprado os digo que huele riquísimo es que este ambientador es maravilloso se llama Secret Garden Harding Secreto ya seguro que lo conocéis mucha gente y es un olor sutil pero es muy agradable allí solamente he hecho así me he acercado y ya me ha encantado y aquí con las pulverizaciones que he hecho ya he confirmado que es un olor que me encanta hay otro que me encanta muchísimo que es este el Love este me encanta muchísimo pero es que también quería un poco variar porque siempre estoy usando el Love puedo ver a Lucas pasando para ir corriendo con su muñeco en la boca como un desesperado y como un loco hay otra cosa que por supuesto tampoco hemos comprado que también son novedad ya sabéis los extractos de perfumes tanto de hombre como de mujer los hemos olido todos y no nos gusta ninguno valen 14 euros yo supongo que el precio está bien porque a ser extracto de perfume pero por las cosas que estoy leyendo las reseñas no han tenido mucho éxito creo que no realmente no tienen la duración que deberían de tener y yo la verdad es que no he picado porque es que no me gusta ya os digo yo que si una cosa yo la huelo y me gusta y se me meten en la cabezota me lo llevo pero es que eso no me ha gustado entonces no he tenido que resistir ninguna tentación porque es que no me gusta bueno y con esto ya acabo con las cositas que he comprado con nuestras recomendaciones con nuestros vicios y pecados que son pecados menores y las cositas que hay nuevas si tenéis alguna recomendación que hacer lo dejáis en los comentarios que yo estaré encantada de leeros porque me encanta también escuchar vuestras opiniones sabéis que os hago muchísimo caso y nada pues que ya me despido y nos vemos por aquí todos los días aunque estemos de viaje vais a seguir teniendo vídeos en el canal el lunes el miércoles y el viernes a las 7 de la tarde la cincuentástica nunca os abandona porque es que sois súper bonicos y yo no puedo vivir sin vosotros y sin ese ratito que compartimos tres veces a la semana os quiero gratis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!